¡Hi fellas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, se ha hecho oficial William Pacho es nuevo jugador del Paris Saint Germain hasta 2029 Un contrato de larga duración para el joven central ecuatoriano, enhorabuena aquí para William Pacho, para todos los seguidores de William Pacho, para todos los ecuatorianos Porque otro jugador ecuatoriano que llega a la élite del fútbol, vamos a hablar de ello, vamos a ver el anuncio oficial, vamos a verlo todo Y un poquito como jugará William Pacho y el once inicial que podría salir el PSG, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Primero de todo pero suscríbete al canal, activa notificaciones, perdón, déjate un muy buen like porque voy a estar subiendo algunos vídeos más De William Pacho en el PSG y su competencia comparando los jugadores, también comparando el nivel que tiene pues toda la liga francesa Y eso en próximos vídeos, tanto esta noche, quizás mañana y eso así que estar atentos, activar notificaciones es muy importante Seguidme también en las redes sociales donde siempre voy compartiendo el contenido, también mi canal secundario Porque a veces si no te avisa Youtube, quizás lo ves por Instagram, quizás lo ves por Twitter, quizás lo ves por otro sitio Así que sígueme en todas las redes sociales, si quieres comprar la camiseta del PSG en futbolufo.com con el código FXM Tienes un 8% de descuento, calidad buena barata, puedes poner su nombre detrás, todo, todo, así que te la recomiendo Yo ya estoy mirándola para tenerla, porque sinceramente no tengo ninguna camiseta del PSG con el Barça Yo soy fan del Barça, normalmente no hay ahí muy buena amistad y por eso tampoco me había llamado mucho la atención comprarla Pero bueno, ahora que han fichado a Pacho, está Luis Enrique, pues se están ganando un poquito mi corazoncito, ¿vale? Así que venga, ya sabéis, y también quiero agradecer a los miembros del canal, a Luis Garzón, Carlos, Adrián y Sayo Muchas gracias por serlo Vamos a ver ya como lo ha anunciado el PSG, aquí tenemos el tweet que ha hecho Bienvenu a Paris y el post, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a escucharlo Aquí tenemos el vídeo, lo ponemos en cámara grande, vemos como aparece una sombra Y es William Pacho Con la bandera ecuatoriana también, haciendo unos toquecillos William Pacho The place to be, el sitio para estar William Pacho, como os decía, 2029 Y nada, bienvenido Pacho, bienvenido William Pacho No con M, que mucha gente lo escribe con M Así que, bueno, aquí tenemos el anuncio oficial Vamos, después han subido esto, han ido subiendo algunos vídeos más Aquí nada importante Simplemente, pues, un poquito de monográfico Welcome, 2029, el sitio para estar La foto, París, el sitio donde estar Dejad vuestro mensaje en los comentarios Ahora entraremos aquí a ver que dicen los parisinos Que decían así Deja tu comentario Bienvenido, esperemos que seas mejor que screenar Anuncia al innovando Alguien pide aquí al innovando Que equipazo No sé yo mucho francés, eh Así que, bueno Alguien aquí que no le gusta mucho el fichaje Porque es el que lo ha hecho Un sentimiento Bienvenido, bienvenido Pacho Bueno, no entiendo mucho francés Así que tampoco voy a perder el tiempo ahora sí Aquí vemos como, a ver, vamos a escuchar esto Un poquito como ha pasado Las pruebas médicas Que en teoría las pasó ayer Vemos a William Pacho corriendo Está en plena forma Lo jugó todo con el Frankfurt Sin lesiones También con el Royal Antwerp Últimamente ahora vestiéndose de Dior Ahí Dior que paga Bien bonito William Pacho Que sonríe obviamente con la perilla Que me lleva ahí Y bueno, se le ve muy feliz a Pacho Que da otro salto en su carrera Va a salto por temporada De momento La verdad es que fue de la liga belga A la liga alemana A un Frankfurt A un equipo mejor A una liga mejor Y ahora pasa a un equipo élite Quizás la liga alemana Es mejor que la francesa Yo creo que aquí Todo el mundo Pues, uy Que controla los Latan y Braimovic, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo Es bastante obvio Que William Pacho La liga alemana Era mejor que la liga francesa Yo en esto No tengo dudas No sé vosotros Podéis dejarlo en los comentarios ¿Qué os parece también el fichaje? Dejadlo en los comentarios Pero lo que sí que tengo No tengo dudas tampoco Es que el PSG es mejor equipo Que el Frankfurt Así que para mí Es un salto de calidad para Pacho A mí Yo no tengo dudas de eso Es un equipo que compite Para ganar la Champions League Con el equipo que ahora veremos Vamos a ver el mensaje que hice A ver, a ver Que tenemos mensaje Tenemos palabras aquí Hola, ¿qué tal a todos? Soy William Pacho Estoy muy contento de estar aquí Nada Le mando un fuerte abrazo Ale París Bueno, soy William Pacho Ale París Y poco más Nada especial El mensaje de Pacho Aquí como firma Bla, bla, bla Si queréis ganar La camiseta Entrada al Discord del PSG Algunas fotitos C'est sûr No ¿Qué significa? C'est sûr No me deja traducirlo Bueno, pues nada Francés lo llevo muy mal Aquí después han presentado Este chico Que parece que haya nacido ayer O sea que es muy joven Para que nos entendamos Y vamos a la noticia ¿Vale? Aquí tenemos la noticia A William Pacho Salisto con el Paris Saint Germain Hasta el 2029 El Paris Saint Germain Está encantado de dar la bienvenida A William Pacho El defensor central de 22 años Que vestirá al nuevo 51 Se convierte así En el primer jugador ecuatoriano En la historia del club francés Nacido en Quinendé Ecuador El 16 de octubre de 2001 William Pacho Tenía 16 años Cuando se unió A la independencia del Valle Eso está traducido ¿Vale? Por eso es independiente del Valle No independencia del Valle El joven defensor central Se levantó por el joven equipo Y el equipo reserva A su gran salida En la primera categoría Sería campeonato ecuatoriano En noviembre de 2019 Durante su tiempo en el club Ganó la Copa Sudamericana Y la Copa Libertadores La Sub-20 En 2019 Se llevó al campeonato De Ecuador en 2021 Un jugador joven prometedor El internacional ecuatoriano Descubrió Bélgica En enero de 2022 Recrutado por el Antwerp William Pacho Hizo su primera aparición En sus nuevos colores El 24 de abril de 2022 Contra el club Brujas El coloso De 1'88 Encontró rápidamente su lugar Y se convirtió En una de las obras maestras Del equipo Al competir por 53 juegos En todas las competiciones Pagó su récord Ofreciéndose Un histórico doblete Que ganó la Copa Y la Liga ¿No? Gracias a su fuerza atlética Y su excelente visión De juego colectivo El zurdo da un paso real Al continuar Su meteórico ascenso En Alemania Recrutado por el Frankfurt Descubrió Bundesliga Y la Conference League Rápidamente se convirtió En un jugador imprescindible Lo jugó todo Ya lo sabemos Y contribuyó en gran medida A la exitosa carrera De su club Esta temporada La sexta mejor defensa Del campeonato alemán Al sumar 44 apariciones En todas las competiciones Es considerado Una de las grandes revelaciones De la temporada pasada En la Bundesliga De hecho dejó Partidazos contra el Bayern De Múnich Y eso que ya lo repasamos Aquí ¿No? Vamos a ver las declaraciones Que hace Espero traer mi personalidad Mostrar toda mi determinación Y ganar muchos trofeos Y también El Nasser Al-Khelaifi Dice William es un fantástico Joven jugador internacional Y el nuevo gran talento Para unirse a nuestro club En el Paris Saint Germain Seguimos construyendo Nuestro proyecto En un equipo impresionante Joven y talentoso Y sobre todo En un entorno colectivo Un poquito puya Mbappé Colectivo Porque antes todos Se centraban en Mbappé Y se han ido Las estrellas Se ha ido Messi Se ha ido Neymar Se ha ido Mbappé No funcionó Las estrellas El equipo Mega estrellas Y con Luis Enrique Están construyendo Un equipo un poquito Mejor Más equipo Y menos estrellas Y Pacho viene Básicamente a ello Vamos a ver un poquito La competencia Ya os digo Que trataré En otros vídeos Más eso Pero sabemos Que William Pacho Que ya sale En la página De Transfermark En la página Pues del PSG Tiene a Marquinhos Como central A Beraldo Como central A Skriniar Como central Y a Kimpembe Que estuvo lesionado Toda la temporada pasada Luego laterales Izquierdo Está Bernat Hernández Y Méndez Lucas Hernández También podría jugar De central Como ya sabemos Y por la derecha Está Mukiele Está Sague Está Diagba Y sobre todo Hakimi Que está inamovible Ahí Así que ¿Cuál sería La alineación Que yo pondría? Porque bueno Aquí también A Marquinhos Podría a Beraldo ¿Vale? Para que nos entendamos A ver Que me lo he dejado A Beraldo No lo había puesto Para mí sería Este El once Inicial De el El PSG Para mí el once Titular Obviamente yo pongo A Pacho Sabemos que quizás En el principio No tiene A la titularidad Garantizada Pero yo creo que Si tiene oportunidad Y si confía En los primeros partidos A Luis Enrique En William Pacho Yo creo que se va a ganar La titularidad Sin ninguna duda Así que El PSG Podría salir Con este once Donnarumma Pacho Marquinhos De centrales Lucas por la izquierda O Nuno Méndez Hakimi Lateral diestro Vitinha Joao Neves En el medio campo Con Zaire Meri Un poquito más De enganche Barcola Por la izquierda Y Dembélé Por la derecha Y Colomuani De delantero También obviamente Podría salir Con Skriniar O Kimpembe Si se ha recuperado De esa lesión Y confía en el Luis Enrique Pero yo creo que Pacho Sin duda Viendo el nivel Que dio la temporada Pasada Skriniar Que no fue muy alto Y tampoco fue muy alto El de Beraldo Para mí Marquinhos y Pacho Sería la alineación titular Además Dos sudamericanos Que se pueden un poquito Entender entre ellos Por ser ahí Ambos De la misma zona Geográfica Eso sí No son del mismo país Obviamente Quizás También Bueno Marquinhos y Beraldo Dos brasileños Pacho, Skriniar Kimpembe Francés Skriniar Que es esloveno Ahora no lo quiero decir Exacto No sé Pero es De un país del este De Europa Y como digo No acabó de caer de pie La temporada pasada Aunque eran unos fichajes Estrella Del verano Del PSG Yo creo que Pacho Sin duda Se puede ganar En el once o titular Quizás no al principio Pero a lo largo De la temporada Es un equipo que Pues juega una liga Que la tiene ganada Ya de por sí En teoría La liga francesa No tiene mucha competencia Y donde Pues sí que se focaliza Siempre en ganar Una Champions League Que se le resiste Aún no la tiene El PSG Veremos si Esa temporada Es la temporada Donde sí que puede Competir Finalmente Bueno finalmente Ganarla Porque competir Normalmente el PSG Sí que la compite Pero siempre Por una cosa U otra Siempre acaba Pecheando Así que Veremos este año Aquí en Fútbol por el Mundo Iremos siguiendo Si va jugando titular Ya sabéis que Intentaré subir vídeo De pues como hago Como es Skycedo Reacciones de la prensa También Como lo ha hecho Estadísticas Después del partido Análisis Postpartido Si os gustaría que lo haga Dejadlo en comentarios Dejad que os parece el fichaje Dejad un buen like Suscribiros al canal Activad notificaciones Y seguidme en todas las redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós fellas Adiós